Las decisiones que se acuerden en el Consejo fueron, en su caso, un ejercicio interdisciplinar de reflexión, de argumentación y de consensos en el más puro espíritu universitario. Integraron, y ya se ha dicho varias veces, un pleno que fue histórico por su duración, por las circunstancias que se vivieron y por la cantidad e importancia de los asuntos que en ellos se resolvieron. La universidad reconoce su labor, reconoce también su entrega, su participación. Fueron un consejo histórico también porque les tocó sesionar a distancia y en eso también innovaron en la historia de la institución, un portavoz eficaz y eficiente de las preocupaciones de sus comunidades, de sus electores, que siempre estuvieron presentes tanto en las comisiones como en las sesiones de trabajo previas al Consejo Universitario, como en los asuntos generales que se trataron en el mismo y que reflejan el sentir de la comunidad universitaria. Por todo ello, les estamos muy agradecidos a todas y a todos ustedes. Fue de gran motivación ser parte del Consejo Universitario. Nos enorgullece saber que nuestra voz fue escuchada y nuestras opiniones y propuestas fueron tomadas en cuenta en todas nuestras decisiones que buscaban mejorar la calidad educativa, fortalecer la seguridad en nuestras instalaciones y encarar los desafíos que nuestra sociedad actualmente está enfrentando. Continuemos siendo defensores inalcanzables de nuestra autonomía, de la Universidad de la Nación, para seguir buscando siempre su excelencia. ¡Ola Universidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!